Hoy quiero hablar sobre algo muy real y práctico también ¿Cómo sé lo que Dios quiere de mí y lo que Él ha preparado para mi futuro? ¿Cómo puedo saber? Yo quiero hablar, no son las únicas dos, pero son las más importantes, creo yo Número uno, la palabra de Dios Dios se aseguró de que tengamos algo tangible en nuestras manos La Biblia en blanco y negro, el libro La Biblia cubre cada área de nuestra vida Habla sobre hijos, habla sobre matrimonio, habla sobre gobierno Habla sobre sexo, habla sobre cada cosa Habla sobre amistades, cómo construir relaciones saludables Habla sobre todas las cosas de nuestra vida La Biblia cubre todo esto Entonces Dios se aseguró que nosotros tengamos algo tangible Algo a lo que podamos ir físicamente y podamos buscar ¿Para qué? Para no confundirnos, para no desviarnos, para no equivocarnos Y esto es muy importante, por eso es que cada uno de ustedes Jóvenes, adultos, niños, todos tenemos que aprender la palabra de Dios La palabra de Dios va a cambiar y a transformar nuestra mente Nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar Nuestra forma de vivir Porque si decimos que conocemos al Señor Tenemos y vivimos en su reino Tenemos que ser y actuar como ciudadanos del reino Entonces Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 15 al 17 Y voy a leer de la nueva traducción viviente Dice Pablo le dice a Timoteo Le anima Timoteo era mucho más joven Y le dice Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras Las cuales te han dado la sabiduría Para recibir la salvación Que viene por confiar en Cristo Jesús Toda escritura Es decir Cada parte de la Biblia Es inspirada por Dios Yo quiero hacer una pausa Muchas personas dicen Esa Biblia es escrita por hombres O si es escrita por la mano de los hombres Pero es Dios hablando A través de esa persona Entonces Toda la escritura es inspirada por Dios Y es útil Para enseñarnos lo que es verdad Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida Nos corrige cuando estamos equivocados Y nos enseña a hacer lo correcto Dios la usa para preparar Y capacitar A su pueblo Para que haga Toda buena obra ¿Cuántos entienden esto? Tenemos que aprender A desarrollar esta pasión Este sabor Este apetito Por la palabra de Dios Cada uno de nosotros Tiene que aprender A desarrollar Esta hambre Y esta sed De la palabra del Señor ¿Por qué? Porque la escritura Dice que es buena para nosotros La palabra de Dios Es vida Dice en proverbios Es vida Y es vida Y sanidad Para nuestro cuerpo Y salud Para nuestros huesos La Biblia dice también Somos en Cristo Para saber lo que Dios Nos ha preparado Esto es estar bajo autoridad ¿Ok? De esa manera podemos asegurarnos Que no estamos vagando En lugares secos Oscuros En nuestra vida Aquí en la tierra ¿Cuántos me entienden Lo que estoy diciendo? ¿Ok? Entonces La segunda cosa Que quiero hablar Es sobre el consejo De Dios Que viene a través De la autoridad Que Él Ha puesto En nuestras vidas Quiero repetir esto Segundo El consejo De Dios Que viene a través De la autoridad Que Él Ha puesto En nuestras vidas La primera autoridad En nuestra vida Es la palabra De Dios Esa es nuestra autoridad Final Tiene que estar escrito Ahí Lo que yo estoy haciendo Y donde yo voy Pero también Dios ha establecido Otras personas Nos ha dado Personas En nuestra vida Para que hablen De parte de De Él En nuestras vidas Y esto es importante Reconocer Cuáles son Esas personas No todo el mundo No todas las personas Que están en nuestro camino Son Son las personas Personas Que Dios Ha puesto Para hablar En nuestras vidas Entonces Hebreos 13 7 Y vamos a leer De la Reina Valera Dice Acordaos De vuestros pastores Que os hablaron La palabra De Dios Considerad Cuál Haya sido El resultado De su conducta E imitad Su fe Olvídense De que yo soy La pastora En este momento Solo soy Solo soy Una predicadora Un predicador Para que no estén pensando Ah, la pastora Está tirando el agua Hacia su molino Entonces Pero es importante Que ustedes entiendan Lo que la Biblia dice Cuando usted Cuando usted llama A alguien Pastor Es porque usted Considera Su voz Es decir La voz De ese pastor Como una gran Influencia En su vida Cuando usted dice Pastor A alguien Por respeto Está bien Pero cuando usted Dice Mi pastor No es de adorno Esa palabra Paréntesis Los latinos Somos muy conocidos Porque somos muy Bla, bla Y somos muy Emocionales Y decimos Cosas cariñosas Y afectuosas Y a veces No somos honestos Con lo que decimos Pero cuando usted Dice Mi pastor Mi pastor Déjenme decirle Usted está Reconociendo Quién es En su vida Y esto es Muy importante ¿Por qué? Y ustedes van A escucharme ¿Por qué? Entonces La Biblia dice Que considere Su fe La fe De ese ministro De ese pastor Que está enseñándole La palabra Y guiándole En los caminos De Dios ¿Qué quiere decir eso? Que imite su fe Su conducta Considerar su fe La fe De ese ministro De ese pastor Es observar Analizar su vida Ver el fruto Que tiene esa persona Ese pastor Y eso es importante En el libro De los hechos Dice la Biblia Que ellos No se apartaban Creo que es Hechos 2.42 Que dice Que los Dice Los discípulos En la iglesia Temprana La iglesia De hechos No se desamparaban Ni se separaban De la doctrina Que los discípulos Les enseñaron Los discípulos De quien aprendieron Del Señor Y esto es Muy importante Porque tenemos Que pasar La sana doctrina La palabra De Dios Pura A nuestras generaciones Esa es una De las razones Principales Por las cuales Tenemos que aprender La palabra Y porque Dios Quiere que estemos Bajo autoridad Entonces Esto es importante Imitar Considerar La fe De su pastor Del pastor Hablemos en términos Generales Del pastor De ese pastor De esa iglesia Cuando consideramos El fruto Que tiene El resultado De su vida Es necesario Imitar La Biblia La Biblia dice Imitemos Yo quiero decir algo No hay pastor Perfecto Tampoco hay Oveja Perfecta Ok Entonces ¿Qué es lo que Tenemos que hacer? Debemos buscar Fruto En la vida De ese pastor Fruto No perfección Fruto ¿Cuántos me entienden Eso? Entonces Hebreos 13 17 Nueva traducción Viviente Dice Obedezcan A sus líderes Espirituales Y hagan Lo que ellos Dicen Su tarea Es cuidar El alma De ustedes Y tienen Que rendir Cuentas a Dios Que increíble Denles motivos Para que lo hagan Con alegría Y no con dolor Esto último No los beneficiará A ustedes Hablemos dos cosas Respecto de este versículo Dice Obedezcan A sus líderes Espirituales Líderes ¿Quién es? El pastor El ministro La persona Que está A cargo De ese rebaño Y lógicamente Ese pastor Cuando Como en este caso La iglesia es muy grande Va a delegar Su autoridad Espiritual A otras personas Que creemos Que son personas Fieles Y confiables Para ser La obra Del Señor Paréntesis Quiero hablar Sobre los líderes De célula No es ningún chiste Ser un líder De célula No es que Todos los que entran Escuela de líderes Y llegan Al quinto O sexto nivel Tienen que abrir Célula Porque No es así Cada uno De ustedes Que estén Escuela de líderes Tiene que saber Que es un líder Potencial Pero también Tiene que saber Que juntamente Con esa posición Viene una responsabilidad La de un buen testimonio La de tener Una Una fe Una fe Pura Una fe Una fe ¿Cómo se dice? Llena de fuego Fervorosa Esa persona Tiene que ser Inspiradora Para la gente Que tiene ahí Sean cinco Sean doce No importa La célula Es muy importante Por eso es que Yo no entiendo A los líderes Cuando dicen Bueno Me voy Estoy cansado Y dejo la célula ahí Y ese grupo De personas Queda solo No Mire Es mejor Que no tome La responsabilidad A que usted No sea fiel Sobre lo que Dios Le ha dado Y su pastor Le ha encomendado ¿Cuántos entienden eso? Entonces Es importante Después dice Obedezcan a sus líderes Espirituales Y hagan lo que ellos dicen Su tarea es Cuidar el alma De ustedes Y tienen que rendir Cuentas a Dios Esto es algo Que a veces Nos deja Con tanto Temor de Dios Porque Dios Nos va a pedir Cuenta a nosotros De cómo pastoreamos Esta iglesia De las cosas Que hicimos De cómo lo hicimos De qué enseñamos O de lo que no enseñamos Entonces Esa es la razón Por la que ustedes Tienen que obedecer En otras palabras Dice la Biblia A sus líderes Porque ellos Van a rendir cuenta A Dios De lo que hacen Pero la responsabilidad De las ovejas Y del rebaño Es obedecer Seguir Seguir las enseñanzas De ese pastor De esos líderes Porque ellos Velan por sus almas Dice la Biblia Amén Y dice Denles motivos Para que lo hagan Con alegría Y no con dolor En otra traducción Dice Con carga Con queja Como diciendo Estas ovejas Les digo Les enseño Y todo Y no hacen Y no Es muy importante Que nosotros Trabajemos juntos Porque todo Lo que hacemos Es para su bien ¿Cuántos Entienden eso? ¿No hay muchos Amenes? Entonces Cuando usted Llama Pastor A su pastor Usted está Reconociendo Quién Es Él En su vida No podemos Llamar Mi pastor A cualquier persona Porque muchos Líderes A veces Saltan Del barco Pero esos Pastores No pueden Saltar Del barco Tienen que Permanecer Allí Es un Compromiso Es una Es una Es un ¿Qué puedo decir? Es algo Entre Dios Y ese pastor Eso es muy Importante Amén Entonces No es que Pastor Pastor Pero eso es que Ustedes que ven La televisión Cristiana Está bien Ok Vean el programa Vean la enseñanza Pero ¿Quién Es su pastor? Porque esa es la cobertura Esa es la autoridad De Dios En su vida Una persona Que está predicando En la televisión No le va a corregir Una persona Que está predicando En la televisión No va a orar No va a orar Por sus necesidades ¿Cuántos Entienden esto? Entonces Es súper Necesario Entender El punto De la autoridad Porque estamos Hablando Del consejo De la instrucción De la enseñanza Que ese pastor Es el líder Tiene Tiene responsabilidad De darle Primera de Pedro Muy rápido Capítulo 5 Versículos Del 2 al 5 Estoy describiendo Cómo deben ser Los pastores Y los líderes Cuiden Dios les dice Le dice Pedro Pedro dice Cuiden del rebaño Que Dios les ha encomendado Está hablando A todos Los pastores Los líderes Los ancianos De ese tiempo De la iglesia Háganlo con gusto No de mala gana Ni por el beneficio Personal Que puedan obtener De ello Sino porque Están deseosos De servir a Dios No abusen De la autoridad Que tienen Sobre los que están A su cargo Sino guíenlos Con su buen ejemplo Así cuando venga El gran pastor Recibirán una corona De gloria Y honor eternos Del mismo modo Ustedes Los más jóvenes Habla Jóvenes No sólo en edad Sino en el Señor Jóvenes En el Señor Puede ser una persona De 60 años De 50 años Dice Ustedes Los más jóvenes Tienen que aceptar La autoridad De los ancianos De los pastores De los ministros De esa iglesia Y todos Vístanse Con humildad En su trato Los unos Con los otros Porque Dios Se opone A los orgullosos Pero da gracia A los humildes Amén ¿Cuántas personas Dicen No a mí A mí nadie Me tiene que decir Nada Yo soy una persona Que puedo pensar Y puedo decidir Por mí mismo Si es cierto Usted tiene Libre albedrío Para decidir Pero usted Tiene como creyente No estoy hablando No estoy hablando De los que no Conocen al Señor Estoy hablando De ustedes Cristianos Creyentes Todos nosotros Tenemos la responsabilidad De obedecer La autoridad Que Dios Ha puesto En nuestra vida Ya hablamos De autoridad Civil De autoridad En la casa En el matrimonio En la familia En el trabajo Esto es muy importante Autoridad espiritual O autoridad En la iglesia Tiene que haber Este mismo orden Dios es un Dios De orden ¿Ok? Segunda de Timoteo 3.14 ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Nueva traducción Viviente ¿No? Pero tú debes Permanecer fiel A las cosas Que se te han enseñado Pablo le dice A Timoteo Esto No suena Como sugerencia Le dice Tienes que hacer esto Debes permanecer fiel A las cosas Que se te han enseñado ¿Por qué? Sabes que son verdad Porque sabes Que puedes confiar En quienes Te las enseñaron Esto es necesario ¿De quién recibimos? ¿Quién es Esa persona A quien nosotros Ponemos nuestra vida Y nuestra familia Bajo su autoridad Y su enseñanza Y la responsabilidad ¿Amén? Ok Lo que la Biblia Nos enseña Es que el consejo Es muy importante En nuestra vida El consejo Que viene de personas Que tienen La carga Y la responsabilidad Por su vida No cualquier persona No su primo Que es muy allegado Pero que no conoce Al Señor No ese mejor amigo Con el que usted Sale de arriba Abajo Y por todos los lados Porque se conocen Por miles de años Y ahora usted Y ahora usted conoce Al Señor Y él no No El consejo De Dios Fluye a través De personas Que tienen responsabilidad Y carga Por su vida ¿Amén? Entonces Amistades Familiares Tenemos que filtrar Tenemos que filtrar Quién es nuestra autoridad De quién estoy recibiendo Consejo Y no cualquier consejo Tiene que ser un consejo bíblico Tiene que ser el consejo Que está en la palabra de Dios Para que pueda Hay veces que cuando pasamos Por tiempos confusos O tiempos de prueba O tiempos de incertidumbre Tiempos difíciles Tiempos de dolor O de sufrimiento A veces No podemos ver claramente Las cosas Y Dios envía Siempre a esa persona A esa persona Que tiene la carga Y la responsabilidad Para traer un consejo Sabio O un consejo Idóneo El consejo Exacto Para la situación La necesidad Por la que estamos Pasando Amén Por eso es que No debemos cansarnos De escuchar La instrucción No debemos Ofendernos Cuando se nos dice Cosas Como Blanco y negro ¿Por qué? Porque eso es Para nuestro bien Porque eso es necesario En nuestras vidas Es importante No es para Para sentir Para que ustedes Se sientan Condenados Acusados Reprendidos Aunque a veces Es necesario La reprensión Porque Dios A veces Tiene que Reprendernos En algún punto En nuestra vida Pero es importante Que aceptemos El consejo Amén Isaías 11 Que es responsable De ese rebaño Amén Entonces por eso Es importante Que el rebaño Las ovejas La gente De la iglesia Reciba Acepte Y abrace La instrucción El consejo El consejo La guía Y la dirección Siempre Ese consejo Va a estar Alineado A la palabra De Dios Va a venir De la palabra De Dios Amén Ok No estoy Hablando De control Mírenme Porque esto Es importante Aquí en la iglesia El pastor Y yo Y los pastores Que están Con nosotros En el equipo El pastor Rolando El pastor Santiago El pastor Jeffrey Algunos Otros pastores Pastor Martín El pastor Dani No tenemos Ninguna Intención Ni ningún Interés De controlar La vida De la gente Primero Eso sería Absurdo Amén Es una Es una responsabilidad Tan grande Que nosotros No queremos tomar Y Dios No nos ha llamado A tomar Pero como Como personas Que estamos Guiando El rebaño Es importante Que nosotros Demos instrucción Demos corrección Demos consejo Y es la responsabilidad De las ovejas El pedir consejo No en todas las cosas ¿Qué ropa me pongo? ¿Es rojo o azul? No, no, no Si me explico Pero en momentos Importantes De la vida De una persona El consejo A tiempo Es muy importante Y ya vamos a ver Estamos avanzando Entonces No estoy hablando De control Estoy hablando De la clase De consejo Que viene De la palabra De Dios Para guiar A la gente Al pueblo De Dios Por caminos Seguros Estables Y caminos De bendición Proverbios 20 20 18 De la reina Valera Dice Los Van a leerlo Juntos Uno Dos Y tres Los pensamientos Con el consejo Se ordenan Y con dirección Sabia Se hace Se hace la guerra La nueva traducción Viviente Dice Con buenos consejos Los planes Tienen éxito No entres en guerra Sin consejos sabios ¿Qué quiere decir guerra? No entres en cosas Que pueden ser desafiadas En cosas Muy importantes Trascendentales En tu vida Como con quien vas A casarte O la persona En la que has puesto Tu corazón O usted ha puesto Su corazón Para casarse O qué sé yo Una inversión Que es considerable De dinero En su vida O cosas así Que son trascendentales Eso es como Lo que la Biblia Describe guerra En ese tiempo La guerra Era algo Importantísimo Entonces Y cosas que pueden ser Que pueden ser Asaltadas En nuestra vida Si no tenemos El consejo De Dios En nuestra vida Entonces No es cuestión De que Ah yo camino con Dios Y yo le escucho a Dios Y punto Me alegro Pero ¿Sabe qué? El sabio dice Necesito saber Si lo que yo tengo En mi corazón Y en mi mente Está bien ¿Por qué? Porque dice Que con el consejo Se afirman Los pensamientos Se ordenan Los pensamientos Si es que es una empresa La que voy a comenzar Si es que es Una cantidad De dinero grande Que voy a invertir El sabio dice Pediré consejo Quiero saber Quiero dar pasos Pasos seguros Amén El consejo También ayuda Para saber Cómo atravesar Y salir De pruebas Y dificultades Les había dicho Antes Cuando uno Está en el fuego De la prueba En el fuego Del sufrimiento O en la confusión A veces uno No puede ver Claramente Y uno necesita Ese consejo Sabio Uno necesita Ese hombro Esos brazos Donde llorar Brazos seguros Hombro seguro Fuerte Donde pueda Uno arrimarse También El consejo Está allí Para saber Cómo sanar Y construir Relaciones saludables Personas que Han tenido Un divorcio Han perdido Han perdido Un ser querido Su hijo Se fue de la casa Tantas cosas Que suceden El consejo Sabio Es como medicina Es como bálsamo Que sana El corazón De la gente Y sana Las relaciones Que están rotas También El consejo Sirve Para Para mostrar Cuándo hay que cortar Con relaciones Y amistades Tóxicas Esta es otra cosa Que a la gente No le gusta A mí nadie Tiene que decirme Con quién me llevo Seguro que no Pero sabes qué Si estás yendo Al barranco Alguien tiene que decirle Oye Estás yendo al barranco Mira por esto Por esto Por esto Dios dice esto Relaciones tóxicas Relaciones sentimentales O amistades O Es importante El consejo De Dios Ordena Y divide Las cosas Y libera Las cosas También ¿Ok? También En el El consejo Habla la palabra De Dios En nuestra vida En áreas De pecado Es importante Cuando estoy Atrancado En ese pecado Y no logro salir Tengo que ir Por oración Y por consejo Es necesario Y no dejar pasar Y decir Si ya se va a ir Si Dios Perdona No Es importante Hacerlo Pedir el consejo Pedir la oración Es necesario También recibir Oración Y ministración En áreas De necesidad Amén Con todo esto Terminamos Con estos versículos Salmos 32 Y vamos a leer Versículos 8 y 9 Salmos 32 Y vamos a leer De la reina Valera Dice Este es del Señor Hablando Te haré entender Y te enseñaré El camino En que debes andar Sobre ti Fijaré Mis ojos No seáis Como el caballo O como el mulo Sin entendimiento Verán que dice La Biblia No yo Ok Dice No seáis Como el caballo O como el mulo Sin entendimiento Que han de ser sujetados Con cabestro Y con freno Porque si no No se acercan A ti Capítulo 33 Versículos 10 y 11 Ya habla Ya habla A otro nivel Jehová Hace nulo El consejo De las naciones Y frustra Las maquinaciones De los pueblos Escucha el verso 11 El consejo Tal vez un día Si es que el Señor Todavía tarda Tal vez un día David y yo Ya no estemos Acá en la tierra Pero ustedes Tienen que recordar Y tienen que aprender Estas enseñanzas Porque si lo hacen Encontrarán paz Bendición Encontrarán prosperidad Porque son para su bien Porque David y yo Ya las aprendimos Y las practicamos Y Dios en su gracia Nos ha bendecido A lo largo de todos Estos 42 años Pero ustedes Muchos están recién Un año Dos años Cinco años Diez años En los caminos del Señor Necesitan practicar Estas enseñanzas Necesitan ser gente Bajo autoridad Necesitan estar pegados A las enseñanzas De su pastor Necesitan reconocer Quién es Él En su vida Y por qué ha sido Puesto en su vida Amén Esto es muy importante Si lo hacemos No caeremos